¿Qué pasa, KeyBron? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! Hoy en el día de hoy traigo un vídeo espectacular en el cual os voy a traer a 50 líderes. Y más que los 50 líderes del Tingo Rocket, lo que os voy a traer son las 50 recompensas de estos líderes, ¿vale? Todos los Pokémon oscuros que me van a dar con posibilidad de Shiny. Vamos a ver de 50 cuántos salen. Pero antes os quiero decir cómo tuve la idea, ¿vale? La idea la tuve directamente después de estar en un directo en el cual el primero me salió Shiny. Así que el primero de ellos va a ser Shiny y de los demás 49 que os voy a traer, vamos a ver y al final de todo os voy a enseñar cuántos Shinies he conseguido y si ha sido alguno bueno para el PvP o 100% de lluvia o algo, también os lo voy a enseñar. Así que KeyBrons, vamos adelante que tenemos 50 recompensas de los líderes del Team Go Rocket. ¡Shiny! ¡Geybrones oscuros Shinies! ¡Vamos! ¡En directo! ¡Extensible! ¡Ahí está! ¡Dámelo todo, Keybrones! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Hay que hacer un excelente, ¿eh, Keybrones? Me diréis, ¿por qué? Porque es mi séptima captura del día. Es mi primero hoy. No le da excelente, pero bueno. ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bum! ¿Veis? Séptima del día. ¡Qué guapo es Keybrons! En oscuro mola, ¿eh? ¡Mira qué hojazos, eh! ¡Mira qué hojazos, eh, Keybrons! Menuda mierda, Keybrons de UV. No puede ser. Pero me sirve. Me sirve, Keybrons. Me sirve para meterle aquí. ¡Me sirve, Keybrons! Para la Liga Super. Shiny me sirve, me gusta. Vamos a ver qué es lo que conseguimos, ¿vale? Además de su huevecito correspondiente, la hiperposión, y sobre todo, a ver si podemos conseguir un Mawile... ¡No! Iba a decir un Mawile Shiny, pero no hemos tenido suerte, amigos. Ahí está. Venga, vamos a ver qué es... Si conseguimos ese Machop Shiny, que estaría bien, ¿eh? Sería también muy bonito conseguir un Machop Shiny oscuro. ¿Qué queréis que os diga? Pero es un Pokémon que... No me desagrada para nada, ¿eh? No me desagrada para nada, pero no. Vamos a ver qué es lo que nos da. Sierra, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos da. Si nos da un Shiny o no. Nos da un Sableye Shiny oscuro, que puede ser muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Puede ser, no. Es muy bonito. Así que... A ver, a ver. Nada. F. ¡Ojo, Keybrons! Cliff derrotado. Vamos a ver... Si somos capaces de conseguir un Shinishito, Machamp Shiny sería lo suyo oscuro, ¿eh? A ver... Pues va a ser que no, hijos míos. Ojito, Keybrons. Que aquí está. Sierra. Derrotada. Un Sableye Shiny sería... Un Sableye Shiny sería... Descomunal, ¿eh? ¿Vamos? No. Ojito, Keybrons. A ver si nos sale... Un Maguaylo Oscuro Shiny. A ver qué tal. Dime que sí, Papu. Y... No. Para nada. Nuestro amigo Cliff pasa a la historia. Y vamos a ver... Qué tan bien se nos da sacar un Machamp Shiny. Dámelo. Pues no. Sí, este sí que va a serlo, ¿eh? Este sí. Claro que sí, hombre. Venga, mi devolvete el huevecito. Dámelo todo. Y dame el Machamp Shiny oscuro que me gusta. Casi. Bueno. Pues aquí sí, ¿eh? Este Arlo nos va a dar magia. Nos va a dar el Shiny oscuro. Que es lo que queremos. Nos lo va a dar ahora mismo. ¿O no? No. Va a ser que no. Ojo al dato, señores. Otro Arlo. Maguaylito. Ven conmigo, hijo de mi vida. Shinisito. Pues no. Vamos. Sierra liquidada. Y vamos a ver... Atencione. Si es Shiny o no es Shiny. Dámelo. Nah. Es un cliff. Es un cliff. Es un cliff. Es un cliff. Venga, va. Dame un Shiny, hombre. Pórtate bien. Que tú seguro que me das algo algún día, ¿eh? Pero hoy no. Ay, 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 ay. Cierra que has palmao. Cierrecita, cierrecita. Dame el Shinisito. ¡Ay! Quiero un matchup Shiny. Quiero un matchup Shiny. La, 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 li, la, li, la, la, la. Casi. Ojito, quebrones. Que vamos a intentar conseguir un matchup. Por favor, matchup Shiny oscuro. Dime que sí. ¡Pum! Pues no. Ojito al dato, quebrones. Vamos al lío. Vamos al lío. Cierra. Te quedaste ahí. Cierra. La liquidamos. Y me vas a dar un Shiny. ¡Dámelo yo! Pues no. Vamos que nos vamos. Sí, señores. Reventamos a Arla. Y vamos a ver si somos capaces de sacar el Shiny. ¡Ojo, quebrones! ¡Ojo, quebrones! Dale, quebronesita. Dale, a ver si me sacas el... Dale, dale ahí. A ver si me sacas el Shiny, va. Ahí abajo, cuando salga. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Quebroncita! ¡Que lo has liado! ¡Que Shiny, quebrones! Espera, pues ahí sí ya lo es loco. Ven, ven, ven. Vamos a ponernos ahí. ¡Qué maravilla, quebroncita! ¿Cómo lo has sacado? ¿Cómo lo has hecho? No lo sé. Hija mía. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Voy a hacer que abras tú todos. Mirad qué bonito, quebrones, con el lila. ¡Cómo se ve de guapo, por favor! ¡Ostras, qué guay! ¿Lo sacaste, eh? Sí. ¡El dedo mágico! ¡Madre mía! Uno, dos, tres... ¡Aquí lo tenemos! ¡Macho, Shiny oscuro! ¡Sí, señor! Valoramos una castaña, pero... ¡Es Shiny y es oscuro! Aquí tenemos a Arlo. ¡Qué broncitos! ¡Arlo, Didu, Jungle! Dale, quebroncita. Dale ahí. ¿Dale? Ya voy. Que no salgo. Ahí. ¡Uy! Bueno, pues hemos reventado a Cliff y vamos a conseguir un matchup Shiny. Ahora mismo, ¿eh? Un huevecito. Y va a venirse el matchup Shiny ya. Pues no. No es Shiny. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a un Cliff derrotado y vamos a ver si conseguimos matchup Shiny. Oscurete. Dámelo todo. Venga, va. Dame algo bonito, hombre. Pues no. No es Shiny. Vamos, que nos vamos. ¡Ay, se sierra! Ganada. Y queremos un Sableye Shiny. ¿Eh? Lo queremos. Lo queremos mucho. Y vamos a ver si lo conseguimos. No. No lo conseguimos. ¡Yepa! Vamos, que nos vamos. Dame un Sableye Shiny. Por favor, sierra. Dame lo que me apetece mucho. ¿Sí? No. Vamos. Ahora sí que sí, ¿eh? Este nos va a traer un Shinishito bonito. Dame lo todo. Dame lo todo. Dime que sí. Pues no. ¡Ojo al dato, señores! Cliff y un Matchup Shiny. Es lo que me va a dar. ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Dame otro Matchup Shiny ya! Pues no. ¡Ojo al dato, señores! Que vamos a ver un Sableye Shiny. Aquí y ahora. ¡Dámelo! ¡Oh! ¡Qué pena, KeyBronz! ¡Ojo, KeyBronz! A ver si sacamos el Shiny o no. ¡Ah! Mawile Not Shiny. Vamos a ver si sale Shiny. Dime que sí, hombre. Mawile. Oscurito Shiny. ¡Ah! Lástima. ¡Ojito! Que viene un Mawile Shiny. ¿O no? Veremos a ver. No. Va a ser que no, ¿eh? ¡Ojito! Que se viene un Mawile Shiny. Lo veo. Lo presiento. Dime que sí. Pues no. Va a ser que no, hombre. ¡Atención, KeyBronz! Que se viene. Se viene y bienvenido, ¿eh? Bienvenido el Shiny sea. Dime que sí. Dime que sí. A ver, a ver. Pues no. KeyBronz, vamos a ver si sale Shiny o no esta maravilla de match-up. ¡Dámelo, papu, dámelo! ¡Dámelo, Shiny, por favor! Pues no, KeyBronz. ¡Hala! ¡Ojo, KeyBronz! ¡Se va a venir un Shiny oscurito! ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Dime que no! ¡Ojo, KeyBronz! Vamos a ver un match-up Shiny. Un match-up Shiny. Es el momento. Yo creo que es el momento, ¿eh? Sí, lo creo. ¿Vosotros qué decís? Que no, ¿verdad? Pues nada, es lo que tiene. ¡Ojo que tenemos un Arlo! Que nos va a dar un Shiny, por supuesto. ¿O no? Vamos a ver. ¡Vamos a verlo! ¡Dime que sí, amigo! ¿Cómo que R.A.? No, no quiero R.A. ¿Pero qué pasa aquí? Pues no, no es Shiny, KeyBronz. ¡Hala! KeyBronz, vamos a ver si este Arlo nos da un Mawile Shiny o no. ¡A ver! ¡No! No es Shiny, KeyBronz. Pues victoria, Arlo. Vamos a ver si tenemos un Mawile Shiny oscuro. No, no es el caso. Vamos, KeyBronz, que me va a salir el Sableye. ¡Que me va a salir el Sableye! ¡Dame el Sableye Shiny! ¡Jolines, qué duro está! ¡Ojo, KeyBronz! Tenemos Sierra y tenemos un Sableye Shiny que va a salir ahora mismo, que sería brutal, brutal. Sería brutal, eh. La verdad que me apetece muchísimo este Sableye, pero no sale. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Vamos a ver si tenemos Mawile Shiny! ¡Vamos al lío, va! ¡Vamos al lío, vamos! ¡No! Tampoco. ¡Ojito, KeyBronz! Que tenemos un Sableye Shiny. ¡Ojo al dato, señores! Sería tan bonito. ¡Vamos, que nos vamos! Arlo derrotado. Y... ¡Dámelo, dámelo! ¡Dame Shiny, por favor! ¡Pues no! ¡Arlo, dame un Shinisito bonito! ¡Venga, va, dámelo todo, hombre! ¡Dámelo todo, hombre! ¡Dámelo todo! ¡Pues no! KeyBronz, tenemos a Sierra, con el musicón detrás. ¡Ojo, eh! A ver si me sale un Sableye Shiny. ¡KeyBronzito! ¿Tú qué crees? No Shiny, no Shiny. Pero mirad qué bonita está Barcelona, KeyBronz. ¡Hala, qué bonita! ¡Ojito, KeyBronz! Que se va a venir el Shiny. Se tiene que venir. Un Sableye Shiny sería descomunal. Vamos a ver si tenemos la suerte de conseguirlo. Pues no la tenemos. ¡Hala! Por favor, Machop Shiny oscuro. Dime que sí. ¡Pum! Pues no. ¡Ojo, KeyBronz! Vamos a ver si Sierra nos da un Sableye Shinycito. ¡Dime que sí! ¡Dime que nada, KeyBronz! ¡F! ¡Ojito, KeyBronz! Es que creo que este es el 49, si no estoy equivocado. Así que ojo, ojo al dato, señores, que nos acercamos al final de este pedazo de vídeo sexual. Y este no es Shiny. Bueno, pues vamos con el arlo este, a ver si nos lo da Shiny y no nos lo da Shiny. KeyBronz, ya está. Los 50 líderes realizados. Vamos a ver qué tal nos ha ido de IVs, ¿vale? Porque vosotros realmente no habéis visto los IVs de los Pokémon en cuestión. A lo mejor os he enseñado el de los Shinies que han salido en el momento, ¿vale? Pero nada más. Así que, bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? El primer Shiny que fue Mawile. Después, bueno, estos los conseguí que no son de líderes, ¿vale? Estos oscuros son los únicos dos que me sirven de algo, eso creo, ¿vale? Este para Copa Chica y este para el 98, por eso lo guardo. Tenemos el otro Shiny, ¿vale? Que es este Machop, guapísimo. Este Sableye, ¿vale? Que me lo guardo porque, no sé, no sé. ¿Sabes aquello? Dices, si le das más poder y lo llevas aquí, pues, yo qué sé, ¿sabes? En oscuro, pues, no estaría mal del todo. Yo qué sé, me lo guardé. Y este de aquí, que es el 115 mejor para la Liga Super. Este es el único que sirve para la Liga Super y los demás. Nada, nada de nada prácticamente. Así que, KeyBrons, dos Shinies, ¿vale? Dos Shinies en 50 recompensas de los líderes. No está mal. Decidme si queréis en los comentarios, si queréis que haga locura de esta otra vez, ¿vale? En la nueva, cuando haya la nueva temporada, para poder conseguir los Shinies de los líderes de la nueva temporada, ¿vale? Aquí de momento llevo dos. Voy a intentar hacer sierras para conseguir el Sableye Shiny oscuro, que estaría guapo. Like, se agradece muchísimo. Suscripción y campanita para ver estas locuras de vídeos. Que se agradece muchísimo que os suscribáis y que dejéis vuestro like. Y mucha, pero que mucha suerte en vuestros... Capturas. ¡Boss! 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 ¡Gracias!